Hola chicos, ¿cómo están? Después de 8 años el P8 Lite comienza a recibir actualizaciones, sí, actualizaciones, parches de seguridad del mes de septiembre, así de que vamos a verlo chicos, acompáñenme. Bueno chicos, hay algo que me tiene bastante sorprendido y es que la versión que está recibiendo el P8 Lite es 8.0.0.410, lo que significa que es una versión de Android. Un parche de seguridad que trae la versión de Android. Este es el P8 Lite que llegó hasta Android 7 con EMUI 5.0. Analicemos muy bien, aquí voy a estar pintándoles, creo que voy a seleccionar un poquitico, la versión de Android en la que él llegó con la versión de, obviamente, de EMUI. Hay una versión limitada, por supuesto, del P8 Lite, no sé si es que de pronto estamos hablando de la versión equivocada, pero, obviamente, este fue el que alcanzó a llegar a Android 7. El P8 Lite, recordemos que tiene varias versiones. Hay una de 16 GB de memoria interna, otra de 32, y, por supuesto, hay una de 64. La de 64, la de 64 que llegó a Android 7, la que está actualizando ahora al Android 8.0. Por supuesto, tenemos un peso aquí especial de 2,72 GB, por lo que es una versión nueva de Android. Ok, Huawei está actualizando dispositivos viejos y esto es lo que nos sorprende bastante. Otro dato muy curioso es que esta seguridad del parche de seguridad valga la redundancia del mes de septiembre, como les había comentado, que ya está programada para este dispositivo y para más dispositivos que, por supuesto, estarán, obviamente, recibiendo en lo que transcurre este año. Esperemos, obviamente, con que Huawei nos estará sorprendiendo, chicos. Y, al igual que ustedes, chicos, yo también estoy sorprendido. Créanme que sí, de verdad estoy totalmente sorprendido. Algo que les quiero comentar y es que este año van a salir buenas actualizaciones para dispositivos que pensábamos que no iban a actualizar. Si quieres saber más acerca de este tema, te invito a que te suscribas a este canal si no lo estás. Claro, no es una obligación. Que dejes tu pulgar arriba y también actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. No te desconectes de las actualizaciones. Seguimos conectados todos los días aquí en este canal. Dios te bendiga y déjame tus dudas en la caja de comentarios. Chicos, hasta la próxima. Adiós.